Estamos todos esperando el alivio, seguimos todos esperando la lluvia. La lluvia fue una cargada, como decíamos recién, pero el calor trae de la mano la falta de luz y la falta de agua. Claro, y sin agua estamos con este mapa, mirá, en los distintos barrios de la zona sur. Este es el mapa de la falta de agua, que arranca con la falta de luz, porque hay un problema en la estación elevadora de Bernal. Acá tenés el mapa en donde la gente está sin agua. Tenés Quilmes, tenés Avellaneda, tenés Lomas de Zamora y tenés Almirante Brown. Esto es lo que se ve, pero el centro, este mapa, lo centramos en Quilmes. ¿Por qué? Ahí ponemos un punto rojo de otro color y tenés ahí una imagen que es la planta potabilizadora de Bernal. La estación elevadora está afectada por un corte de luz, porque la producción de agua potable es electrodependiente. Y ahí tenés un comunicado de AISA. Claro, un corte de energía ajeno a AISA, dicen ellos, y que continúa afectando la estación elevadora de Quilmes. Se registra, dice el comunicado, una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua potable en algunas zonas de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes. Y dice que es EDESUR la causa del problema, porque dice, mientras EDESUR se encuentra realizando las tareas de reparación para devolver el suministro de energía, AISA continúa trabajando en conjunto cada uno de los municipios. Muchachos, arréglense entre ustedes, pero devuelvan el agua a la gente, porque miren lo que pasa en las esquinas. Esto es en Adrogué. Los vecinos hartos, hartos de no tener respuesta salieron a la calle, Luis. Sí, esto es la calle Espora. Desde ayer hasta hoy siguen sin agua, siguen mal, protestando. Entonces, se cansaron y salieron a cortar la calle Espora, una avenida principal del lado este, en la zona de Adrogué. Pero nos vamos en vivo a Lomas de Zamora, al barrio San José. Ahí está nuestro compañero Marcos Barroca, porque la situación es casi calcada en lo que estamos mostrando en Adrogué. Marcos. Hola. Hola, Luis. Hola, Sandra. Sí, exactamente. Es un calco, porque esto es lo que está padeciendo la gente desde hace ya muchos días. No tener agua, ustedes saben lo que significa, ¿no? Para todos, para gente grande, para chicos, gente que necesita trabajar, gente que no puede vivir encima con estas temperaturas, ¿no? Vamos a sumarle toda esta situación que, la verdad, se hace prácticamente insostenible, gente grande. Acá hay de todas las edades, para que se den una idea. Ustedes están viendo el espectro gigante de vecinos que se han acercado y que, obviamente, están reclamando un poco de, a ver, de solución primero, un poco de solución. Y después, agua, fundamentalmente. El cartel lo dice, claro, siete días sin agua. Acá estamos con Mónica, que se acuerdan ustedes que estuvimos en la casa de Mónica y les salió un chorrito de agua. Ah, sí. Bueno, ahora no hay nada. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Me gusta. Soy Liliana. Liliana. Ya te agradezco a Mónica que haya sido mediadora para que ustedes hoy estén acá, facilitándonos esta posibilidad de llegar a una solución. Porque ya es calamitoso, triste, deprimente lo que estamos pasando. Eso no tenés calificativo. Nada. Imaginás mi condición de oxígeno dependiente, sin luz, suministrándonos a fuerza de nafta, es un presupuesto. Tenemos una comunidad de muchas criaturas, gente con discapacidades mínimas, máximas, y más de siete días sin agua. Es imposible sobrevivir. El presupuesto no nos da para seguir comprando agua en bidones. Entonces, ¿qué solución nos da la empresa? O sea, AISA, EDESUR, estamos sin luz. Acá a 20 metros tenés una, que está todo camuflado, cortado con cintas, no tenemos la seguridad de la luz, nos corta, viene, va, viene. O sea, ¿cuál es el objetivo? Soluciones. Estamos hablando de dos cosas que son importantes, ¿no? A ver, sin luz también, trae el correlato de no haber agua, pero... AISA te pasa la pelota, te dice, le echa la culpa EDESUR. EDESUR directamente no nos contesta nada. O sea, que estamos flotando en una nebulosa de tristeza del aire y enfermedades. En realidad... Tenemos los baños saturados de materia fecal, te lo digo con toda la vergüenza. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Con esta temperatura también es otra cosa. Al margen, eso olvídate, no nos dan bolillas en ningún lado, y a los jubilados menos. En realidad, Marcos, hay una máquina que está en Quilmes, supuestamente, que dicen que se rompió. Hace no sé cuánto nos hacen el mismo verso de que se rompió, se rompió. ¿Cómo? ¿Y no la solucionan? Yo sé que es un problema esto de estructural, de superpoblación, llámalo como quieras, pero ¿y la solución dónde está? Que a nosotros nos digan de que llaman, de que se comunican, y nunca pasa nada. Acá nosotros, los vecinos, estamos olvidados. El barrio San José... Siempre la excusa o el argumento es una obra. Una obra que se está haciendo, que las máquinas se rompió. A mí me dijeron que era la potabilidad, la elevadora de agua no tiene corriente. No es una respuesta justa. Estamos siempre igual. A mí me dijeron lo mismo. Y ahora este mismo problema, ¿cómo puede ser? Ya estamos cansados de que nos tomen el pelo. Esto es una tomada de pelo. Yo tengo una nena descapacitada, necesito gineciarla, usa pañales. Estoy comprando el agua porque no tengo para lavarla. Es un problema. La nena tiene autismo, es epilética, y necesito el agua ya. Lo que significa el gasto. El gasto, sí, por eso. Y necesitamos el agua ya. Así que a ver si nos escucha, Aiza, nos escucha, porque acá en el barrio hay muchos chicos descapacitados. Y necesitamos el agua, el agua. Los hospitales cerrados. Yo tengo una hija embarazada, espera para estos días. Tiene que hacerse los últimos estudios. Y está el hospital cerrado porque no hay agua. ¿Y a dónde la llevo? ¿Tenés que pagar un particular porque no hay agua? ¿El hospital está cerrado? El hospital, el colegio, todo está cerrado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A quién reclamamos? ¿O quién nos escucha? ¿A quién hay que llamar para que nos escuche? Cinco días sin agua. No podemos estar más así nosotros. Tenemos un colegio enfrente, los chicos no pueden ir al colegio porque no hay agua. No, no hay agua. Justo los jardines tampoco tienen agua. Es una vergüenza. ¿Para qué empezó la escuela si no hay agua? Las boletas vienen y las tenemos que pagar igual. Las boletas vienen con un cargo. Sí, es cargo, es cargo. Es una fortuna lo que están cobrando. No vamos al colegio porque no tenemos agua. A ver, Pony, por este lado así charlamos todos ordenados. A ver, te escucho. Desde los primeros días de febrero nos cortan el agua. A las 9 de la mañana restablecen el servicio. A la 1 de la mañana, si te cargó el tanque, te cargó. Si no te cargó, te quedaste sin agua. Ahora, vení que te muestro. Esto es lo poco que sale. A ver, mirá. Esto es lo poco que sale. ¿Este color? Este color. Y salió limpia ahora. Anoche era barro. ¿En serio? Este es el color que tienen ustedes del agua en casa. Esto es lo que sale. Sí sale. Ah, es tremendo. Esto es una vergüenza. Te atrasás un día en el pago y ya te está llamando a un estudio jurídico. Claro. Como pasa habitualmente, ¿no? Desde los primeros días de febrero que nos tienen, nos cortan el agua a las 9 de la mañana y a la 1 de la mañana la restablecen. Si cargó, cargó. Y si no, bueno, jódete. Eso es lo que somos para Aiza. ¿Qué hay con este calor? La verdad que sí. La verdad, Luis, mirá. Esto creo que esto sintetiza un poco todo, ¿no? La imagen de este balde creo que te marca un poco la escena que se debe vivir en cada casa, en cada lugar de este barrio San José, donde estamos y donde las protestas se multiplican. Yo quiero que vean la cantidad de gente que está alrededor mío. Es impresionante, ¿eh? Vecinos de todas las edades, el colegio, todo lo que rodea a este barrio, lo que los marca es la falta de agua hace una semana por lo menos y en algunos casos más días. Así está claro que no se puede vivir, ¿no? Y no, y estos testimonios, Sandra, Marcos, podríamos multiplicarlos por miles o cientos de miles porque la afectación, como decíamos recién, es en muchos barrios. El mapa te cuenta claramente todo lo que pasa en Almirante Brown es completa. Sí, todo Almirante Brown, mirá tenés desde Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Toda la gente está pidiéndonos que vayamos con la cámara. ¿Saben qué impotencia uno siente a veces de no poder ponerle el micrófono a todos? ¿Vos fijate lo que piden? Por favor, vengan, porque queremos que vean cómo estamos viviendo. Esto se tiene que solucionar urgente, no se puede vivir así. ¿Vieron la señora que estaba conectada a una manguerita que respira a través de una necesidad externa? ¿Vieron la señora que decía que tiene una hija con autismo, que la tiene que bañar? ¿Cómo puede ser que en el 2023 vivamos así, que alguien me lo explique? Días y días sin agua, días y días sin luz, días y días viviendo las peores condiciones. No te dan explicación porque ya no las tienen. Y dicen, bueno, ahí mandamos a alguien para verificar y no tienen ninguna respuesta. Y vos sabés que además hay muchísima gente que multiplica estas historias que vos acabás de contar y que acabamos de ver. Porque esto refleja lo que está padeciendo toda la gente en el conurbano. Creo que me da vergüenza ajena, ¿no? Da vergüenza esta imagen. Que alguien me explique si es Aiza, si es Eze Sur, no me importa. No me explique Aiza que es Eze Sur, ni Eze Sur que es Aiza. Solucionenlo. De una vez por todas, solucionenlo. No, miren lo que pasa en Tolosa. Está nuestra compañera Cecilia Enzinga. Hola, Cecilia. Y esta es otra empresa, ¿no? Porque es APSA. Sí, claro, exactamente. Luis Sandra, buenas tardes. Ese es APSA, es agua funerense, que abastece a toda esta zona de La Plata donde estamos trabajando ahora. Por supuesto que hay responsabilidad de las empresas, pero mientras los escuchaba a ustedes, también pensaba que importante es cuidar el agua, ¿no? Hay veces que vemos derrochar mucha agua nosotros como consumidores. Y hay una frase, yo siempre digo, el agua vale más que el oro. El día que empecemos a concientizarnos nosotros también de que somos parte de tratar de solucionar todo este tema. Más allá, insisto, de que las empresas hoy tienen que dar una respuesta. Cuando hablas con diferentes empresas empiezan a buscar excusas, ¿no? Bueno, es el tema de la luz, que no se pueden abastecer las bombas. Y entonces, por eso en ciertos lugares se quedan sin agua. Es la falta de inversión. También, bueno, las empresas tienen que dar explicaciones. Un poco todos hacernos parte del problema. Para que los vecinos puedan vivir como necesitan, con una necesidad básica, que es el agua. Esto que les vamos a mostrar ahora en Tolosa, mirá, son bidones que recién los vecinos acaban de bajar de un camión cisterna. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen problemas de agua, que hay poca presión en el barrio. Insisto, estamos en el barrio del Churrasco, en La Plata. Entonces, ¿qué hacen? Como no hay presión para que el agua llegue a sus casas, lo que mandan es camiones cisterna para abastecerlos. ¿Este es el agua que recién sacaste del camión cisterna? Sí, para tomar. Esta es el agua que trajo la cisterna de AXA para tomar el que tomemos nosotros, para tirar los baños, para lavar. Esta es el agua que trae. Es agua sucia, como dice Luis. Es algo que tiene, no sé si tiene. Urbia, no sé. Abajo se ve el sedimento, ¿lo llegaste a ver Luis? Sí, sí, es impresionante. Que lo tomen ellos del agua esta. Hay gente acá, discapacitada, gente grande. Te muestro a esta señora cómo tiene los pies. La espalda. Con esa agua no te podés higienizar. Sí, mirá la espalda. Fue al hospital. Mirá la espalda. Fuiste al hospital y ¿qué te dijeron? Y me mandaron antibiótico y una crema. Que entre todo gasté 15 mil pesos lo que cobro de jubilaciones. Mirá, mirá la espalda. ¿Qué te dijeron? Que no te bañes más con esta agua. Sí, pero ¿con qué me voy a bañar? Mirá. Mirá como quieres, pata. Pobrecita. Ahora, cuando vos abrís la canilla de tu casa, no sale agua. Sale muy poquita. Y lo poquita que sale es eso. También sale de este color. Todos estos bidones son los que dejó el camión cisterna. Sí. Vos tenés una botella de agua. Esa botella, ¿de dónde la sacaste? Yo, ayer, de la canilla de mi casa. Hoy ya no tengo agua. Lo que pasa es que acá no tenemos inversión nosotros. Todo lo que hemos hecho nosotros lo hemos hecho vecinal. Todos los caños de cloaca, de gas, todo lo hemos hecho vecinal. Nunca han hecho nada. Y pasa la red de este lado nada más. Del lado de enfrente. No hay cloaca. No tenemos ni cloaca ni agua. De agua botón. Tenemos que cruzar para este lado. Ese es el problema. No tenemos presión nunca. A mí ya se me rompió un montón de veces el lavarropa. No solamente una cuestión del verano, de la problemática del calor. Es todo. Es todo el tiempo así que estamos. Mi hija está descompuesta. Vino a trabajar descompuesta. Mis nietas la tuvieron que retirar de la escuela porque están descompuestas. Y así sucesivamente. No tenemos solución. Vino el delegado, sí, estuvo acá, pero no dio ninguna solución. ¿El delegado de APSA? De Tolosa. ¿Qué les dijo? No, el vino tomaron las muestras como corresponde y todo para llevar, para analizar. ¿Les dieron resultados de esas muestras? ¿Les dieron ya resultados de esas muestras? No, faltan 10 días para que nos den los resultados. 10 días más. O sea, 10 días tienen que convivir y no saben cómo está compuesta el agua. Le pedimos al secretario de Salud que por favor nos tome muestras, sobre todo por la condición de salud que tenía la señora y la familia. Y a su vez también lo que es el tema de las otras tres casas que tomamos, que también tenían los mismos síntomas. Todavía no lo podemos atribuir al agua porque, bueno... Compostura, malestar. Sí, malestar. Gracias, gracias. Luis Sandra, mirá, esos son los bidones que dejó el camión cisterna, ¿no? Lo que les mostrábamos recién. Acá, sí, vení, vení. Vamos a abrir la canilla. Sí. La única, creo. La vamos a abrir en vivo a ver qué sale. Eso quería hacer. ¿Qué abrazo dentro? Dale. Vos vas a abrir y vamos a poner, Luis Sandra, una botella para que ustedes vean. Una de las pocas casas que tiene presión de agua para que veas en vivo cómo está saliendo el agua en este momento. Fíjate, vamos a mostrarla. La botella está vacía. Ahí está. ¿Qué hay en color? Parece agua servida. Así es siempre. De cloaca. Esta agua es la que quiere que tomemos Axa. Así está saliendo ahora en este momento el agua. Es la canilla de la cocina. Es la canilla de la cocina. Sí, sí. Con eso, vos calculá que hasta nos bañamos. Es bañarse como meterse en el río. O sea, sin explicación. ¿Qué es la cara de la persona que vino, no sé, delegado de Apsa o de Tolosa? No, de Apsa no vino nadie. Nadie nos da una explicación. Un delegado de Tolosa. Sí, sí, que se lo veía eso. ¿Qué te decía? Y todos lo mismo. Se quieren morir. Es una locura. Nosotros mismos. Es como tomar un té. ¿Ves que es como que va clareciendo, pero después se oscurece otra vez? En la reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno, justamente lo que se pidió es que se condone el pago por 90 días de lo que es el pago de... De la boleta de agua. De la boleta de agua. Gracias. En caso de continuar los desperfectos y la falta de servicio, obviamente otros 30 días más. Gracias. Eso fue en la reunión de la Casa de Gobierno. Clarísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cierro con esto. Luis Sandra, voy a agarrar la botella. Este es el color del agua que sale de la canilla en las pocas casas que tienen presión. Por eso digo, la problemática del agua, podríamos estar hablando horas. Lo mandaría a analizar, ¿sabés? La responsabilidad de los consumidores en cómo usarla, pero lo más importante es las obras que tienen que hacer las empresas. No, ni te digo, ni la analices, porque sería un desastre lo que puede salir de esto. No es potable eso. Ni siquiera bañarte. No, no. Claramente que no. No, claramente que no. Y si yo la empiezo a mover, fíjate cómo los sedimentos van bajando. Sí, eso, eso, estaba mirando eso, exactamente. Esto es sumamente tóxico. Claro, no es bueno para la salud, no es apta para consumo humano. Y APSA, Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, en su página no habla de este tema y te dice, hace mucho calor, cuida el agua, tu jardín no necesita un nuevo look, dice la página. El pasto alto mantiene la humedad. Este es el servicio que está haciendo. Fíjate vos que es un tema que se repite.